Cambio de ritmo por nuestra parte, que está realmente en vuestras manos. No quiero decir que si la cagamos es culpa vuestra, no es eso, no quiero poner presión. Hagáis lo que hagáis, os estaremos muy agradecidos. Lo importante, amigos y amigas, es participar. Anímpense, apúntense al campamento de invierno Arizona. Nos vemos al final del subido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!